Hola muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de homúnculos aquí en el canal. Gente, antes de comenzar tengo que dar mis más sentidas condolencias, mi más sentido aprecio por el señor Akira Toriyama. Por eso hoy nos pusimos nuestra franelita de Dragon Ball, a pesar de que tiene unos hoyitos por aquí, pero no importa. Bueno, obviamente como todo fan de Dragon Ball, le pegó un poco. Yo sé que antes vieron un vídeo de Vagabond, pero ese vídeo de Vagabond ya yo lo había grabado antes de saber el fallecimiento del señor Akira. Ciertamente me paro ese día, veo mi teléfono y veo que estaban escribiendo en Discord. Que yo no soy muy activo en Discord, pero ya que la gente había estado escribiendo, pues yo respondí y estaba por ahí atento cada vez que podía. Y veo que comparten la noticia y me pongo a buscarlo y yo digo, ya empezaron con sus bromas del día de las bromas, ¿no chicos? No es cierto. Diles que no es cierto. Pero no, no era algo del día de las bromas, lamentándolo mucho. Y bueno, créanme que me quedé un rato pensando. Yo sé que es algo muy cliché, algo que se dice mucho, pero que efímero es la vida, ¿no? O sea, literalmente, uno cree que uno es el protagonista de su propia vida o de la vida como tal. Pero creo que nadie más protagonista que este señor para muchos que impactó directamente en la infancia de una generación entera. Quizás de dos o de tres o de cuatro o de muchas venideras. Porque estoy seguro que Dragon Ball se le enseñará mucho a sus hijos. Directamente este señor se va y el sol sigue saliendo, la luna sigue saliendo, el viento sigue soplando y todo sigue literalmente igual. Solamente queda ese bonito mensaje y enseñanza. Queda lo bueno que él hizo porque pudo haber hecho mil cosas malas, pero eso bueno o ese arte o ese mensaje que él dio queda en muchísima gente. Y nada, mi pequeña reflexión y mi pequeño homenaje al señor Akira Toriyama. Ahora bien, chicos, vamos directamente a lo que nos trae el día de hoy y es Homúnculos. Algo totalmente diferente a Dragon Ball. Algo que viene totalmente... es un género seinen, un género totalmente diferente al shonen, pero es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este video nace gracias a un suscriptor. Lo estuve buscando anteriormente en el video para ver si lo pillaba y no lo pillé. Así que no lo puedo nombrar, pero si lo encuentro, mi editor lo va a estar poniendo directamente en pantalla. Este señor me muestra la imagen esta de Nanako cuando vio las nubes de Nakochi. Y me dice, oye, ¿no crees que esto es...? Y yo dije, oye, pues no me había dado cuenta de ese valioso detalle. Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues resulta que a lo largo de Homúnculos se ve 5 veces el Homúnculo de Nakochi. Tanto que él quería que lo vieran y lo vieron literalmente 5 veces. Y es de lo que vamos a hablar hoy. De estas 5 veces que se vio el Homúnculo de Nakochi. Y que estas en realidad están directamente relacionadas al defecto psicológico, al trauma o al problema que tenía Nakochi en ese momento. Así que nada, siéntate cómodo y busca algo de beber, porque estos son los 5 múnculos de Nakochi. Y vamos a hacer la intro totalmente legal. Este soy yo antes de hacerme la cirugía plástica. Y solo diré, ¡mírame! Yo... Este soy yo antes de hacerme la cirugía plástica. Y solamente diré, ¡mírame! ¡Yo existo! Vamos con el primer Homúnculo cronológicamente que sale de Nakochi, ¿no, vale? El primero que ve algo relacionado a los Homúnculos es Nanako. El tema de los Homúnculos es un poquito complicado, porque tienes que tener un poquito de psicología, de análisis y de intuición para tú saber qué rayos es el Homúnculo, cómo se manifiesta y qué significa. En este momento, ambos, Nakochi y Nanako, eran neófitos en esto. Y Nanako simplemente decía que ya veía a las personas como objetos, ¿no? Ve a una chica, ve a una flor sangrante y dice una flor prematura. Ve a su abuelo muy amoroso con la niña y dice, ¡Este viejo se la chafó! Pues no, Nanako, no se la chafó. Era que la chica directamente se le había adelantado su periodo menstrual. Y pues, esto era lo que Nanako veía, era 100% real, no fake. Cuando Nakochi vio un Homúnculo, pues, esta dice que ve una nube, ¿no? Unas blancas nubes en él. Pero, si ves bien la imagen, si ves bien un poquito así con los ojos entrecerrados, vas a ver que se ve un rostro allí. Esto directamente iba relacionado con el deseo de Nanakochi de borrarse el rostro. El cual le trajo un montón de problemas porque no era solamente borrarse el rostro ya, era borrar directamente toda su identidad y borrar quién era él realmente. Y bueno, esto desencadenó un montón de problemas en Nanakochi que se fueron manifestando a través de su problema de identidad. Este fue el primero homúnculo que vimos directamente de Nanakochi. Vamos ahora al segundo cronológicamente hablando. El segundo que vemos viene de nuevo por parte de Nanako cuando se cambia el rostro y ve ahora a Nakochi, que ya no es su querido Satoshi, ahora es Nakochi. Nakochi, pues, aquí era totalmente un mentiroso y aquí empezó el tema de la mentira. Claro, como él se había deshecho de la identidad, como se había deshecho de quién era él realmente desde un principio, ya no le costaba mentir, tanto para conseguir lo que quería como para aparentar él mismo. Es por esto que Nanako ve a Satoshi durmiendo a Nakochi y le dibuja la cara con negro, es como si él fuese un mentiroso. Algo que es representado mucho en la obra, estas imágenes de Nakochi con un rostro negro, tanto cuando habló con Manabu como en otras ocasiones, se ve a Nakochi con un rostro negro. Es porque está lleno de mentiras y porque tiene problemas de identidad, cosa que le trajo algo más adelante de lo que ya vamos a hablar. Y este es el segundo Nakochi, este es el segundo homúnculo de Nakochi, representa directamente las mentiras y lo mentiroso que es él, aparte de su problema de identidad. El tercer homúnculo, cronológicamente, que vemos de Nakochi, es cuando él se ve con el brazo de robot y con la pierna de arena. Nakochi en este punto, aparte de su problema de identidad, tenía algo que ya venía arrastrando de antes y que se hizo más fuerte en este momento y era su egolatría, ¿no? Pero aparte de esta colatría de que Nakochi quería de que alguien lo mirara, nos hace recordar un poco, hay un fragmento muy importante en homúnculo para entender toda la situación de Nakochi y es la discusión que tiene él o la conversación que tiene por parte de, ¿cómo es que se llama este viejito? Ay, del viejito vagabundo, no recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre, pero me lo voy a poner mi editor ahí. Bueno, es muy importante esta conversación porque dice cómo Nakochi fue a lo que fue y cómo vuelve a ser a lo que es actualmente. Y es que Nakochi quiere olvidarse de sí mismo, no quiere conectar, está cansado, no puede conectar con nadie y él decide mirar a sus pies, él decide agachar la mirada, olvidarse de quién es y simplemente conectarse con nada. Entonces él comienza a caminar mirando sus pies y esto genera otro tercer problema con Nakochi, es su problema directamente de saber quién es. O sea, directamente Nakochi se olvida antes de la cirugía y después de la cirugía porque este problema se agrava y Nakochi tiene este problema de Alzheimer, podríamos decir, este problema de memoria que él no recuerda quién es. Esto me perturba, huevón, me perturba un montón. Ya me ponemos suerte. Ahora sí, había botado un poco mi café con leche, aquí está. Él realmente quería tanto que alguien lo viera para que alguien lo reconociera y era porque ni siquiera él mismo se reconocía quién rayos era él. Es por esto que él tanto busca a alguien que lo vea, que lo vea, que lo vea, que lo vea, que lo vea. Aparte de que quería que lo vieran, en realidad eran las mujeres porque cuando él estaba viendo al piso y decía mírame, 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 él estaba viendo zapatos de mujeres pues él también buscaba a alguien que le recordara quién rayos era él porque él no siquiera sabía quién rayos era el mismo porque tenía este problema de identidad porque se ocultó en sí mismo porque no quiso conectar con más nadie. Es este tercer homúnculo que veo que veo homúnculo, que veo homúnculo, que ve Nakoshi como el brazo de robot y como la pierna de arena. Es como gritándole a los demás yo te he visto, ahora mira dentro de mí. Un defecto que se ve más adelante potenciado. Vamos con el cuarto homúnculo de Nakoshi. El cuarto homúnculo lo ve una persona que no puede ver homúnculos directamente y este es Manabu. ¿Se acuerdan en esa conversación cuando Nakoshi estaba buscando el homúnculo de Manabu como un desquiciado y no pudo dar bien con él? Bueno, cuando Nakoshi se cose el ojo y tiene esta conversación pues Nakoshi aquí adelanta varios capítulos del manga porque aquí Nakoshi habla con el homúnculo de Manabu como si estuviese hablando consigo mismo. Es la primera vez que lo vemos haciendo esto y no se explicaba por qué sino hasta básicamente el final del manga de que hablar con los homúnculos es básicamente hablar contigo mismo porque tú estás viendo tus defectos a través de los demás y para dar al fondo con esto es mejor conversarlo como si estuvieses conversando contigo mismo. Es ahí que Nakoshi se ve a sí mismo y empieza a entrar en pánico porque esta forma de Manabu le empieza directamente a decir cuál es su problema interno cosa que Nakoshi se asusta tanto que se quita la cosa de los ojos para no estar más en el mundo homúnculo. Pero ¿cómo lo vio realmente Manabu? Manabu describe que lo vio como una gamba quemada y yo dije estuve quemándome el coco un buen rato para saber qué rayos era esta gamba quemada una gamba quemada pues como ya sabrán es un pequeño camarón un pequeño crustáceo quemado y yo dije bueno ¿qué es esto? no entiendo. Al final del manga cuando Nakoshi tiene esta conversación con Nanako cuando Nakoshi descubre su problema interno cosa que estaba también ocurriendo aquí Nakoshi se ve expuesto a sí mismo y ve la mala persona que es y Nakoshi se le pone la cara negra con unas rayas aquí a los lados básicamente lo más similar a una gamba quemada a alguien asustado a alguien que no sabe muy bien quién es este es el cuarto homúnculo que se ve en Nakoshi una persona asustada que no sabe quién es y que no quiere aceptarse a sí mismo básicamente son las facetas de Nakoshi si se ven y es donde vamos al quinto homúnculo ya Nakoshi tiene problemas de identidad Nakoshi es mentiroso Nakoshi quiere que alguien lo vea porque ni siquiera él mismo se puede reconocer y Nakoshi no quiere aceptar su pasado es cuando vamos directamente al quinto homúnculo y es cuando todo esto se va a la ñonga una cosa que se me olvidó decir en todos los vídeos de homúnculos que menos mal me acabo de correr de decirlo es que Nakoshi sí, no es una buena persona no es una muy buena persona para nada pero Nakoshi no estaba tan tocado de la cabeza Nakoshi se toca de la cabeza una vez es cuando se abre el segundo orificio que es cuando algo toma el control dentro de él podemos decir que son todos estos problemas son todos estos egos, todos estos defectos psicológicos la mentira, el no reconocerse, la egolotría todo esto toma más fuerza, más psique y toma un poco más de control de su conciencia y es por esto que vemos esta vez al final que Nakoshi no quiere reconocerse y que Nakoshi abraza una vez más este mundo de mentiras porque Nakoshi directamente ya vio ya él supo todo su pasado había resuelto su problema cosa que anteriormente como mencioné con Manabu que había estado casi en el mismo punto él había dejado de ver homúnculos porque había resuelto casi su problema aquí Nakoshi vio la realidad vio que él era mala persona y él decidió abrazar a las mentiras es así que se ve al final cuando Nanako lo ve lo ve con una cara de demonio pero esta cara de demonio no es un demonio normal es un demonio de estos japoneses que son como una máscara una máscara es porque tú quieres ocultar quién eres tú te ocultas a través de algo no quieres que vean tu rostro realmente es por esto que Nakoshi tiene este extraño rostro y este extraño rostro representa tanto el que él quiere ocultarse que no quiere que lo vean realmente como que quieren que vean superficialmente lo que es ese mundo de mentiras el Nakoshi bonito el Nakoshi que supuestamente es buena persona el Nakoshi que él cree que es esas blancas nubes que él siempre dice quiero que vea mis blancas nubes pues en realidad lo que es una máscara lo que están viendo y nada estos son los 5 múnculos de Nakoshi y si ustedes mismos conectan y si me pude explicar bien entenderán todo el defecto psicológico todos estos grandes defectos psicológicos en Nakoshi representado en cada una de estas veces que se ve los múnculos de Nakoshi y nada chicos este sería el resto del video espero que más nunca se me vuelvan a ver los pelos del pecho en un video si el video les gustó por favor deja tu buen like quizás algún día también hablemos un poquito de Pum Pum y todas estas transformaciones que él tiene que también tienen cierto significado no soy un experto en psicología pero si soy un pro de la vida estoy graduado en la vida como fracasado no mentira y nada chicos revisa nuestra lista de reproducción de homúnculos donde encontrarás más resúmenes similares y ya que estás por allí hazle caso a esta ardilla mágica síguenos pero en vez plese